Ahora los invito a ver cómo un grupo de campesinos del municipio de Puerto Wilches, en el corregimiento de Puerto Cayumba, se preparan como técnicos agrícolas, a través del convenio interinstitucional entre el SENA e ISAGIN. En Canoa, después de atravesar el río Sogamoso, poco a poco llegan los aprendices a recibir sus clases. Un terreno de dos hectáreas cubierto por sembrados de yuca, plátano y maíz, e iluminado por los abrazadores rayos del sol, característicos de esta población ribereña, se convierten en el salón de clases ideal para la formación de los futuros técnicos en cultivos agrícolas. Lo que hay que realizar es la siembra de biotecnología, que tiene una producción de 7, 8 toneladas por hectárea, donde el Puyita tiene 1.5 toneladas por hectárea. Bueno, es algo innovador porque nosotros, de venir siendo cultivadores empíricos, pasamos ahora a ser técnicos y gracias a la labor que se ha hecho por ISAGIN y también por el SENA, hoy podemos estar en ese cultivo. Nos están dando la oportunidad de que nos formemos aquí mismo en la vereda, que no tengamos muchos gastos para salir allá, por lo menos a Barranca, a hacer esta técnica. Un sueño de educación avanzado y más cerca de las comunidades rurales es posible gracias al convenio entre ISAGIN y el SENA, con el apoyo de la Asociación de Pescadores y la Junta de Acción Comunal de este sector de la zona baja del río Sogamoso. Aprenden haciendo y esta es el aula pedagógica de ellos, estos cultivos que ustedes están viendo son el resultado de ese esfuerzo de los estudiantes, con la gente que mejoran las producciones y al mejorar las producciones aumentan los ingresos y por ello se logra el resultado que se plantea desde el principio. De parte del SENA realmente estamos muy felices de ver los resultados, se nota de parte de los aprendices y el trabajo conjunto que realizaron con el susto de la comunidad. Al observar las plantaciones frondosas y productivas, el rostro de los aprendices se ilumina porque sus conocimientos aplicados con disciplina ya entregan sus primeros frutos. Es un cultivo bastante diferente a los demás cultivos que hay en la zona debido a que tiene la debida tecnificación. ¿Qué se está haciendo acá? Acá se está haciendo un manejo de control de cigatoca cada 15 días y el manejo de la humedad por medio de drenajes. La humedad es el hábitat en el cual se prolifera el hongo. En yuca se establecieron tres sistemas de siembra, uno que es por mediante caballones, otro en montículos y siembra directa. Gracias a este proceso de formación, las comunidades de la zona baja del río Sogamoso promueven la diversificación de sus ingresos, mejoran la producción de sus cultivos y por ende su calidad de vida. Y hemos aprendido muchas cosas, lo cual esperamos, si Dios quiere, es llevar estos conocimientos a otras veredas, si no podemos seguir acá o en la finca donde podamos utilizarlo. Pues la mayoría somos amas de casa, tenemos nuestro hogar, nuestros hijos y hemos hecho bastante sacrificio, la verdad, pero mire, ya podemos ver nuestro cultivo. 16 mujeres y 7 hombres del corregimiento de Puerto Cayumba esperan hacer del agro su mejor empresa.